¿Qué nos podés contar de tu infancia? Que era horrible Lo que más detesté de mi infancia es el colegio francés donde me mandaban Esa, fue muy fea Que lo detesté realmente Eso es lo que me acuerdo, que hasta los 10 años fui muy infeliz Pero después cuando descubrí que iba a ser artista plástica Ya me salió una fuerza interior brutal Que dije que voy a salir de gantar Era un patito feo, mi familia no me daban bolichas No creían en mí, vivía sola Me acuerdo que una vez las autoridades del colegio decidieron Humillar a un chico, que no era yo, otro No vivía sola, vivía con mis padres Pero miraba más a mi hermano, que era muchísimo más grande Y era como el rey de la casa, entonces no Y yo dije, no, Dios mío, el próximo soy yo Yo no quiero ir más a este colegio No existía yo ¿Feliz esa infancia? Sí, feliz porque tuve padres que quise mucho Hasta que descubrí el don que tenía y a partir de ahí empezó mi felicidad Yo me sentía muy protegido en mi casa Yo soy feliz con el arte, yo viajé por todo el mundo Mis amigos en todas partes del mundo siempre me fue bien Me divertí Todo vino a través del arte Y yo sentía que el mundo se movía por todos lados Y entonces mi casa era como mi refugio, en cierto modo El gran premio de mi vida fue ser artista plástica Y aparte tener esta buena onda que tengo Que hace que todos se pongan de buena onda Tenía un profesor de historia que era un liberal Que coincidía, en cierto modo, con el punto de vista de mi padre Bueno, después tenía un profesor de geografía Se iba el profesor de historia Que tenía toda una perspectiva de la historia Se iba y venía profesor de geografía Y el profesor de geografía nos decía Oh, porque hay muchos monumentos Que tienen que convertirse en mis historios públicos Y todo eso Entonces, bueno, yo ya aprendí de chicos Que el profesor puede decir cualquier cosa Puede decir uno como puede decir lo contrario ¿Qué te trae de un hombre, Marta? La inteligencia El sentido del humor, la inteligencia Eso es lo que más me puede atraer de una mujer ¿Y cómo podríamos definir el amor? El amor y el arte son idénticos Tienen la misma energía No se puede definir Porque no es como un objeto concreto Es energía El amor es un trabajo Y energía positiva que se une Bueno, todo es un trabajo Hay mucha gente que no encuentra el amor en toda su vida Pero yo tuve suerte y lo encontré Pero es una energía que te manda para adelante Que yo sé sentir el amor He sentido que me lo diesen Pero me cuesta definirlo El amor es fantástico Es maravilloso Es lo mejor que hay Yo creo que hay una diferencia Entre lo que es un concepto Y lo que es una definición El amor y el arte A-A Pero el concepto de por sí No tiene definición Dos A El concepto Uno dice amor Y uno sabe lo que está hablando Más allá de la definición del amor Uno dice arte Y uno en cierto modo sabe de lo que está hablando Más allá de la definición arte ¿Cómo es tu relación con el dinero? Tengo suerte Me interesa Para no tener angustias Nunca le he vendido una obra a alguien que no me gusta No me interesa para amarracarlo Me interesa para poder vivir bien y nada más Vendo cosas en el momento Dibujo un plato Hago un dibujo Y convenzo a la gente Y no sé qué hago Pero no tengo dinero Pero lo tengo Consigo cosas en canje Hago cosas así Para poder vivir tranquilo Sin angustia Pero no tengo el dinero No soy una persona convencional con el dinero De tenerlo en el barco Guardarlo y hacer esto Sino que lo gano Lo gasto Y después sé que puedo volver a ganarlo Así hago Improvisado ¿Sos de hacer regalos, Marta? Sí, regalé muchísimo arte Que ahora estoy tratando de no Porque veo que están en todos los remates Lo que me cuesta es A veces regalar mi obra Porque no me sobra tanto ¿Qué pedirías si tuvieras Un solo deseo? Tener la lámpara de Aladino Que mis hijos y mis nietas Nunca tengan problemas Mayores Para poder hacer la mujer gigante Y todos los proyectos que quiero Frotando en la lámpara ¿Qué cosas no hay que dejar de hacer En la vida? Vivir intensamente Bueno, bañarse en el mar Subir las montañas Ir al Caribe Dar la vuelta al mundo Probar todos los dulces que existen Probar todos los salados que existen Vivir todo lo que hay en la vida Ordená los siguientes animales Según tu preferencia Vaca Tigre Oveja Caballo Cerdo Uno Tigre Dos Y caballo Y después el tigre Caballo Tres Oveja Vaca Oveja Y cerdo En ese orden Cuatro Vaca y cerdo Vaca significa carrera Tigre Orgullo Oveja Amor Caballo Familia Cerdo Dinero Según el test Estas son las prioridades en sus vidas Uno Orgullo Familia Tres Carrera Cuatro Amor Cinco Dinero Uno Familia Orgullo Tres Amor Cuatro Carrera Cinco Dinero Si Pero más el arte que la familia Pero igual No, está bien Como conclusión está bien Pero me extraño como se relaciona Los En qué palabras describirías lo siguiente Perro El mejor amigo del hombre Boco La descripción del perro es tu personalidad Gato Amigo también Mio La descripción del gato La de tu pareja Rata Horror La descripción de la rata La de tus enemigos Café Maravilloso Colombiano La descripción del café El sexo Mar Dudoso Okusai Okusai El pintor Okusai La ola de Okusai Bien Creo que la mejor definición del mar que he visto es visualmente Esa gran ola de Okusai La descripción del mar tu propia vida Pero eso No 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 tengo ninguna pasión colombiana Amarillo Pensé en alguien que conozcas Nuevo roca Relacionados A los siguientes colores Amarillo El amarillo es mi hija El amarillo es Van Gogh No me conoce Van Gogh Pero Amarillo Es alguien inolvidable Naranja Mi esposo Mi marido Después de haber visto el campeonato de fútbol Yo quedé con Holanda Naranja Es tu verdadero amigo o amiga Rojo No Lo único que puedo relacionarlo es con la familia Mi hijo Yo lo socio con la pasión histórica Rojo Alguien a quien querés mucho Blanco Yo misma El blanco es otro modo para un pintor O un dibujante O mí me hace la hoja en blanco generalmente Es El blanco El blanco es como el punto de partida Blanco Tu alma gemela Verde Todos los demás El verde El paisaje Verde paisaje Verde Un referente en tu vida Yo misma Que bárbaro Fantástico ¿Qué le pareció a usted? ¿Me gustó? Si me gustó Está bueno Está bueno No va Muchas gracias Gracias a ustedes dos Es divertido Es menos Esa cosa de los Chuc 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 De preguntas Porque generalmente Muchos de estas entrevistas Repito siempre lo mismo Pero esta es más animada ¿Me gustó? Sí, sí Tenía un profesor De historia Que era un liberal Que coincidía De un cierto modo Con el punto de vista De mi padre Bueno Después tenía Un profesor de geografía Se iba el profesor de historia Que tenía toda una perspectiva De la historia Se iba y venía El profesor de geografía Y el profesor de geografía Nos decía O porque hay muchos monumentos Que tienen que convertirse En mis historios públicos Y todo Entonces bueno Entonces yo ya aprendí De chicos Que el profesor Puede decir cualquier cosa Puede decir uno Como puede decir lo contrario Después por ejemplo Viste toda la vida Me vestí en Overol No tengo tiempo De ir a comprar ropa Entonces voy Y me he visto siempre igual Desde 40 años Que tengo en Overol Como los hago hacer Porque lo más fácil No tengo tiempo De ir a comprar nada No voy a comprar nada Como delivery Y pido todas las cosas Por teléfono Cuando de repente Veo un cuadro Que hace mucho tiempo No he visto Y que yo Yo digo Pero como diablo Hace pintado esto tan malo Lo contagio Contagio la buena onda Cuando pienso en el mundo Pinto Cuando pienso en la pintura Escribo